Hace unos pocos días subí un vídeo chicos en el que Hagi Pagi se dejaba ver en la vida real Y resulta que ese vídeo chavales os ha gustado tantísimo Que he decidido hacer una segunda parte con nuevos avistamientos Del adorable, iba a decir adorable muñeco Eh bueno, si cuando nos está saludando y no hace nada más Si que es adorable Pero si no le das me gusta ahora mismo chavales Hagi Pagi no será tan adorable E irá por ti esta noche ¡Vamos! Muy buenas Rubichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal De que nos encontramos en una nueva vídeo Reacción chavales, reacción de varios vídeos que me habéis propuesto vosotros En los comentarios de los últimos vídeos y en el formulario que tendréis en la descripción Para poder enviarme sugerencias para esta serie de reacciones Así que muy importante chavales Si queréis enviarme sugerencias en la descripción tendréis el formulario También me lo podéis poner abajo en los comentarios No olvidéis a ese likecito Y recuerda que si has llegado nuevo suscribirte Porque estamos subiendo un montonazo de estos vídeos Y me gustaría seguir haciéndolo Si me seguís mostrando vuestro apoyo Y chavales dicho esto Vamos a comenzar con el primero de los vídeos del día de hoy Que es un vídeo como en aquel día En 3D En 4K chavales Mirad aquí que está en 4K Y en el que me parece a mí Bueno lo pone en el título realmente No sé si alcanzáis a verlo Pero pone Poppy Playtime Haggy Baggy Y la muñeca asesina Y pone Subieron a la casa y organizaron puntos suspensivos ¡Carab! De grito tenebroso Y de hecho creo que la muñeca asesina ¿Sabéis cuál es verdad? Es la muñeca del juego del calamar Por si no lo sabíais Bueno Vamos a comenzar chavales Porque se está dando un baño chavales Bueno lo que os quería decir es que Fijaos que por aquí Podemos mover la cámara Si no estoy mal Podemos hacer zoom Madre mía brother Eh O sea está muy bien hecho esto eh Parece real totalmente Que a lo mejor no es eh O sea He estado leyendo en los comentarios Del último vídeo de esto Y me habíais puesto que por detrás Aparecía Haggy Baggy eh Espero que no sea cierto Bueno vamos a darle a play Y vamos a ver que es lo que ocurre Pero si no solamente está Haggy Baggy Que también está Kissy Missy aquí Es que guapo Gira la cabeza como en el juego Del calamar ¿Os imagináis que le pilla moviéndose Y se lo carga? Estaría guapísimo chavales Vale 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 espérate Lo bueno es que puedo mirar si aparece por algún otro sitio Eh Esto es el jaboncito ¿no? A ver A ver si puedo ver el jabón Jaboncito No lo veo Si Swap Es el jabón Vale 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 Echamos para atrás otra vez Y le da Madre mía el Haggy Baggy Que mal rollo de arma Vale Que te van a pillar Te van a pillar Te van a pillar Kissy Missy ¿Por qué no? Que guapo Está Pero por qué ¿Qué le pasa ahora? ¿Por qué tiene la cabeza pequeña tío? ¿Pero qué le acaba de pasar en la cabeza? No lo entiendo Me encanta el sonido del Haggy Baggy Es guapísimo ¿Van a atacarla o no la van a atacar? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué le dice? ¿Cucu? Se esconde A ver si sigue aquí Ahora puedo tener la cabeza grande Bueno cabeza súper grande ¿no? ¡Ojo! ¿What? Está con ella en la... Chavales O sea Ya está O sea Si no reventáis el botón de me gustas Haggy Baggy No aparecerá en vuestra cama esta noche No, 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 no Aparecerá Dentro de vuestro baño Así que ya sabéis Si no queréis que aparezca en vuestro baño Como está aquí A reventar el botón de me gusta chavales Padre mía Madre mía que mal rollo Vale Y la Kissy Missy por aquí ¿Va a pillar o no nos va a pillar? Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto ¡Te ha pillado! ¡Te ha pillado! No te ha pillado No sé si... ¿What? Vale chavales Seguramente muchos de vosotros Al igual que yo Yo estaba esperando que Haggy Baggy o Kissy Missy Acabara cargándose a la muñeca asesina del juego del calamar ¿A que sí? Bueno, pues supuestamente en este vídeo Dice aquí Y lo hizo Bueno, pues tiene pinta de que va a cargársela Recordad chavales Es muy importante En la descripción tendréis los canales originales de los vídeos Que vamos a reaccionar en el día de hoy Muy importante también No olvidéis ponerme en comentarios Vuestro momento favorito del vídeo Con la marca de tiempo ¿Vale? Poned ahí Minuto 4.36 Me encanta esa parte Cualquier cosa así ¿Vale chavales? Bueno Vamos a... No ha cargado todavía realmente Así que vamos a darle Está durmiendo ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ve, ve, ve, ve! Tiene... Tiene cuernos, ¿no? O sea El Haggy tiene cuernos ¿O qué es esto? Vale Fijaos que tenemos por aquí En la habitación Por alguna razón Es religiosa La muñeca del juego del calamar Es religiosa Porque tiene aquí Dos crucifijos Con un corazón en el medio Y tiene además aquí una frase ¿Qué dirá esta frase, compañeros? No tengo ni idea, ¿eh? Bueno Aquí está durmiendo ¿Vale? En esta ocasión parece que no va a poder Eh... Hacer su canción o algo Porque como está durmiendo No puede cantar ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué ha sonado como un latigazo? Muy extraño todo, chavales Vale, va ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Cuidado! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se me ha quedado trabado el vídeo! ¿Qué acaba de pasar? Vale, ya, avanza, 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 avanza ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le quita la cabeza y se la pone! ¡Ja, ja! Tenemos que volver a ver esa maravilla, chavales Tenemos que volver a verla ¡Atención, eh! ¡Se la ha quitado! ¡Aperate, pera! ¡Un poquito más atrás! A ver, a ver, a ver ¡Atención, atención, atención! ¡Mira, mira, mira! ¡Y se la quita! ¡Y se la pone! ¡Ah! Pensé que venía hasta la cámara Oye, ¿qué está pasando con el internet, hermano? Por alguna razón no me está dejando ver el vídeo en 4K... ¿What? ¿Pero qué? ¿Pero qué se han tomado estos? Dice... Eh... Por mí, por mi casa Eh... Hay que servir al señor Vale, yo serviré al señor Y está aquí Fijaos que está La Kissy Missy con unas gafas de sol Y aquí viene el Hagi-Bagi Con la cabeza de... De la muñeca del calamar Y la Kissy Missy te sentía aquí Ojo, ojo, que algo ha roto Y yo, yo me pregunto ¿Por qué? Eh... Chavales, este vídeo cada vez me está dando mal rollo, eh Más mal rollo, o sea... Bueno, lo que me estaba preguntando es ¿Qué demonios hace? La muñeca del fuego del calamar En casa de estos Bueno, o al revés Chavales, esto es muy raro Ay, 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 chavales Ay, 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 chavales Tengo miedo Tengo miedo, de verdad que tengo miedo, eh No ha hecho nada Dale like Suscríbete Y activa la campanita Gracias por hacerme el trabajo Uno de los vídeos que he encontrado Para el día de hoy Está basado también En buscar a Hagi-Bagi En la vida real En un centro comercial Con un dron Y, chavales Tiene bastante buena pinta Porque está bastante bien hecho También, por lo visto Y este sería el vídeo Recordad, estará todo abajo En la descripción Y, bueno A ver si saltamos la intro Porque, madre mía Vale, este es el señor Que, básicamente, va a ir De nuevo A un Toys R Us Ojo, creo que he visto algo He visto algo He visto algo He visto algo ¿Qué es esto? ¡Ah, no! ¡Es una paloma! Vale, no, tranquilos Tranquilos Eras una paloma Vale, el men ha dicho Lo he saltado un poco Que, básicamente, en este centro comercial Asesinaron a alguien En este Toys R Us ¿Cómo pueden asesinar a alguien En un Toys R Us? Bueno, básicamente Eh, va a empezar Vale, ahí está, ahí está Va a comenzar Vale, nos está explicando Vale, nos está explicando Básicamente cómo es Hagi-Bagi Pero creo que todo el mundo Sabe cómo es Hagi-Bagi ¿Verdad? Vale, se va a acercar con el drone Tío, los drones se ven súper bien Ahora me quiero comprar un drone Bueno, por lo que estoy viendo En el título, chavales Fijaos que nos acaban De hacer un spoiler Dice We found him Es decir, lo encontramos El vídeo es Intentamos encontrar a Hagi-Bagi Utilizando un drone En una fábrica de juguetes Y pone entre paréntesis Lo encontró Pues va a haber un spoiler, chavales Ojo, mirad que justo al lado Hay un McDonald's A lo mejor lo encuentro en el McDonald's A ver, a ver Aquí hay una papelera azul A ver si lo encuentro o no Dice que a lo mejor estará en el tejado del McDonald's Seguramente no Porque lo vemos todo Ah, de hecho Fijaos En vez de Playtime Se llama Play Plays Es un poco difícil de decir ¿No? Play Plays Está en la zona Play Plays La zona de juego Realmente Le está preguntando Que si vosotros habéis jugado el juego Porque él es muy fan del juego Y tal Bueno, voy a intentar avanzar A ver si aparece Le he metido zoom Eh, espérate, espérate Que el tío está flipando Yo no he visto nada Un momento ¿Habéis visto algo vosotros, chavales? El men está flipando Un momento, eh Bueno, realmente no le veis Porque el men está justo debajo de mí Pero bueno No hace falta verle Porque es un señor un poquito feo Así que vamos a A pasar de ello Vale, básicamente Madre mía, hermano Lo que ocurre Es que se mueve un poco aquí esto Mirad Mirad esto, esto Yo creo que es eso, ¿no? Que se mueve un poco Hay un poquito de viento Que no, que no, que no Que no has visto nada Bueno, creo que no Si alguien ha visto algo Porfa, que me lo ponga en comentarios Yo no he visto nada Más que eso, eh Bueno, a ver si A ver si vemos algo, compañeros Vamos a avanzar un poquito, va Dice que Hagi es un jefe Por lo tanto Podrá estar donde le dé la gana Como en el tejado Le ha metido zoom, eh Le ha metido zoom Le ha metido zoom ¿Cree que puede estar Dentro de los ventiladores? ¿Que va a atacar El cabrón de las hamburguesas ¿O qué? Pero, pero, pero Compañero Pero, pero A ver si lo encuentras ya, hermano Nos va a meter aquí Los quince minutazos No me lo creo, brother A ver, el men Se está empeñando ahora En buscarlo en el Toys R Us Vamos a ver si lo encuentran En el Toys R Us Yo creo que lo va a encontrar En el Toys R Us Yo creo que tiene más sentido Vale, a ver, cuando metes zoom Es porque ha visto algo Supuestamente Wow, wow, wow Vale, wow, wow ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Estaba bajando por las esc... ¿What? Un momento, un momento ¿Cómo que? ¿Alguien ve algo? ¿Qué? Yo Yo creo que se le ha olvidado Editar el vídeo Y poner al bicho No ha puesto El Hagi-Bagi O sea, o estoy ciego Yo no veo nada Chavales ¿Alguien ve algo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo este men? Dice que lo ha visto Pero yo no lo estoy viendo O sea, estoy ciego, chavales Estoy completamente ciego Que no, que no No te asustes, compañero ¿A dónde vas ahora? Que no ¿Dónde está yendo, hermano? A ver, se está acercando Donde supuestamente lo ha visto Yo creo que está cagado, eh Está cagado Parece una persona realmente Y en realidad es el dron, eh ¿Qué es esto? Pone que lo encuentra O sea, tiene que encontrarlo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, vale ¿Qué es eso? ¿What? Es una caja de... ¿Qué es esa caja? Una rata Ah, no, una ardilla Pero si hay una... Aparece una ardilla Y todo, tío El men sigue insistiendo Con encontrarlo aquí Oye, está lleno de basura La gente es una cochina Increíble Mirad qué montón de mierda Ahí tirada Ahí está una zapatilla Tirada en el suelo ¿Pero eso qué es, brother? Ojo, eh Se va a cargar el dron, eh Se lo va a cargar Ahí, ahí Está una... Un vaso del McDonald's Vale, ha cambiado la toma Por alguna razón No hay un montón de basura, colega ¿Pero qué es esto? ¡Qué asco! Vale ¿Va a estar aquí O no va a estar aquí? ¡A la madre! ¡Qué perraco! O sea, se ha tirado 16 minutos de vídeo ¿Y le ha roto el dron o qué? No olvides de darle me gusta Suscribirte para más vídeos Y si no, irá por vosotros el Hagiwagi Madre mía O sea, ha estado 16 minutos De vídeo para mostrarnos al Hagiwagi, eh Así que, chavales, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? La verdad Que yo creo que al men de este último Se le ha olvidado poner un par de veces La escena del Hagiwagi Y, bueno, pues le ha puesto la música Pero no el Hagiwagi Ponedme en comentarios ¿Cuál ha sido vuestro momento favorito del vídeo? No olvidéis reventar el botoncito de me gusta Para más videitos como este en el canal Recuerda, en los comentarios También ponerme sugerencias Y en el formulario de la descripción Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! Chau, chau.